Música Me queda mucho por aprender de los vinos. Si tú también estás como yo, tienes una cita el viernes 26 en Brasería Los Alamos. Son todo un éxito, así que reserva ya tu plaza. Música Yolanda, muy buena recomendación, yo me apunto a esa cata de vinos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Agenda Cultural del Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras. Este fin de semana en Alcañiz continúa el mes de la comedia. Hoy a las diez y media el castellano es un idioma lo hable, lo hable quien lo hable con Luis Piedraíta. Música El carnaval continúa con fiesta de disfraces, pasacalles o discomóviles en Caspe, Arens de Lledó, Maella. Y Mazaleón. Calanda celebra este fin de semana el 116 aniversario de Buñuel y el 16 aniversario del CBC. Habrá exposiciones, mesas redondas y también charlas sobre cine llevadas de la mano de expertos de este sector audiovisual. Mañana sábado en la estanca de Alcañiz, concentración de voluntarios para limpiar la estanca. Y en cartelera, en Caspe, el renacido y para los más pequeños, pesadillas. En Calanda, Star Wars, el despertar de la fuerza. Y en Maella, palmeras en la nieve. Aunque febrero sea el mes más corto del año, no hay excusa para quedarse en casa, como pueden comprobar. Pasen muy buen fin de semana y sobre todo, recuerden, sean felices. Y no todo es probar vinos, porque cada uno irá acompañado de un plato de degustación. El precio, 16 euros. ¿Todavía te lo estás pensando?